Hola amiguitos, ¿qué tal? No se nos caen los anillos ni los martillos al reconocer que hemos aprovechado la coyuntura. Porque sí, desde el departamento de marketing siempre me presionan, me dicen, oye, ¿por qué no grabar vídeos cuando estrenan una peli o cuando estrenan una serie? Pero es que ya estrenan tantas que es un poco complicado. Y luego nos enfrentamos a un desafío que ríete tú de alguno de los de nuestro protagonista del vídeo de hoy, que es encontrar que los mejores cómics del personaje en cuestión estén disponibles. Hoy casi, casi lo hemos conseguido. Vamos a hablar de Thor. Y para hablar de Thor tenemos a un true believer, como nos gusta llamarle, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? ¿Te gusta Thor? Me gusta Thor. Si no, imagínate. Preguntamente es que no me gusta y ya acabamos, pero Thor me encanta, me gusta muchísimo. Me acuerdo que hicimos un vídeo, tú y yo, hemos hecho varios vídeos con Víctor. Cuando tenemos que activar la señal un poco de Make My Marvel, pues llamamos a Víctor. Hicimos un vídeo sobre etapas de Daredevil. No sé si era sobre etapas de Daredevil, pero hablamos de etapas de Daredevil en ese vídeo, comentando que era un personaje que tenía muchas grandes etapas. Tenía la de Miller, tenía la de Onosenti, tenía la de Bendis, tenía la de, posteriormente, la de Mark Waid, incluso la de Brubaker, podías meter ahí. Y claro, estos días, echando la vista para atrás, en algunos casos muy para atrás, te das cuenta de que Thor también ha tenido muchas grandes etapas. Sí, sí, sí. Pero que incluso hay alguna etapa de las que vamos a hablar ahora, que va inmediatamente después de la etapa de Simonson, que dices, bueno, pero si es que aquí realmente ha sido una colección, que evidentemente a lo largo de 60 años de historia, porque Thor se crea en el 62, pues ha tenido muchísimos, muchísimos vaivenes, pero puede sacar muchísimo, muchísimo material de calidad. ¿Te acuerdas de tus primeras veces con Thor? Sí, sí, me acuerdo las primeras veces con Thor, y es que lo tengo, es nítido, absolutamente nítido. Púscate que me arriesgo con esta pregunta, digo, le voy a pillar a Victor, pero lo que no sé. No, 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 esas cosas machos. ¿Con Benefaria? No, no, curiosamente fue con un retapado de la etapa de Simonson, de los primeros números de la etapa de Simonson, justo los primeros, y luego uno que tenía un primo mío, mi primo Sergio. Un saludo, Sergio. Sergio, un saludito. Tenía uno de la etapa de Kirby, de los libritos de Vértice, y me tiré, encontré un martillo de madera en casa de mis abuelos en el pueblo, y me tiré una semana con el martillito, no lo soldaba de las manos. O sea, lo recuerdo perfectamente. Thor nos gusta, ya digo que aprovechamos que se estena la cuarta peli ya de Thor, creo, que además está muy relacionada con una de las etapas de las que vamos a hablar. Vamos a poner a Victor en un brete, de hecho, estaba aquí antes de empezar a grabar, dándole vueltas, con el come come, porque hemos seleccionado, ya digo, dentro de estos 60 años de historia de Thor, algunas etapas y las vamos a ordenar. Vamos a empezar por las que, de las que hemos seleccionado, que a todas nos gustan, vamos a ir de menos a más. Entonces, tenemos la de Kirby, o sea, de Stanley Kirby, tenemos la de Simonson, que no tenemos el tomo aquí porque en estos momentos el primero está agotado, pero tranquilos, que se arrabita. Tenemos la de Falco y Friends, tenemos la de Dan Jurgens, tenemos la de Straczynski, Oliver Koppiel y Mark Jurjevic, y tenemos la de Jason Aaron, que ya tenemos varios tomos. Victor, ¿has pensado ya por dónde vas a empezar? Me refiero, ¿cuáles de estas? ¿Son de mejor o de peor? No, no, vamos a empezar por la, no peor, porque no hemos hecho una selección. Sí, 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 sí. Mira, yo aquí veo dos bloques muy claros, que son, sí, sí, no, es que como no me organice un poquito, mira, yo tengo tres que las metería en el mismo bloque, que son la de Falco y Friends, la de Jurgens y Romita, y la de Straczynski y Oliver Koppiel, son tres etapas que me gustan muchísimo, me parece que son brillantes, pero no me parecen tan tremendamente, digamos... ¿No llegan al nivel superior? Claro, es que eso es un cambio. Reservado solo para los dioses. Claro. Para los dioses como Thor, para los dioses como Walt Simonson. Claro, sí. Simonson Semi-Dios, Anon Semi-Dios y luego Kirby-Dios. Kirby-Dios. Kirby-Dios, por supuesto. Entonces, yo por ejemplo, de estas tres primeras que he comentado, que estarían en el escalafón inferior, quiero decir, y cuando hablo de inferior estamos hablando de que son etapas muy buenas, yo, de las tres estas, la que más me gusta seguramente sea la de Straczynski y Koppiel, pero... ¿La que menos? ¿La que menos? ¿Cómo le cuesta, eh? Sí, sí, me cuesta una barbaridad. Porque es que la de TheFalco y Fred me hace mucha gracia. Quizá puede ser que sea la de Jürgens. Venga, vamos a empezar por aquí. Bueno. Etapa de Dan Jürgens que se ha recopilado en los primeros 12 números en este Tochal, Héroes Retard, vamos a poner a la gente un poco en contexto. Héroes Retard es una iniciativa de Marvel en el que, después de que los héroes desaparecieran, en el universo Marvel tradicional, con el rollo este de volver a contratar a Jim Lee, Rolly, Eiffel y demás, se, digamos, renumeran las colecciones más importantes, Vengadores, Iron Man, Thor, y lo envuelven con un halo de clasicismo, con autores de primera línea, y en el caso de Thor, que fueron Dan Jürgens, un guionista que está relacionado fundamentalmente con DC, porque ha hecho Superman durante mucho tiempo, aunque también ha hecho muchas cosas para Marvel, y John Romita Jr. ¿Por qué nos gusta esto? Madre mía, volvamos a empezar. Primero, es un título que se esperaron a tener una idea decente para lanzarlo, igual que Iron Man, Capitán América, Vengadores y Cuatro Fantásticos, lo lanzaron inmediatamente después del final de Héroes Reborn, este título tardaron un poquito en lanzarlo, porque quisieron... Thor es de los pocos títulos que les suele pasar que hay etapas en las que hay vacío de Thor. Pasó con el de Coypel y de Stansky, y pasó con este. Hubo momentos en los que no se publicó Thor, en los que Marvel no tenía una colección de Thor en las estanterías. Exactamente, y yo creo que hicieron bien en esperar, porque encontró un equipo creativo muy interesante, si bien Jürgens tira a lo mejor demasiado clasicismo, yo creo que Romita se lo arregla un poquito, haciendo ese clásico moderno, sobre todo en la época, estamos hablando del... Estamos hablando de finales de los noventas. Claro, exactamente. Y bueno, a mí es una etapa que me gusta mucho, porque retoma mucho del espíritu de Jack Kirby y de Stan Lee, y sobre todo de Kirby por el tema gráfico de Romita, que de repente pasa de hacer temas muy urbanos a hacer algo en plan totalmente cósmico y me parece maravilloso, o sea, a mí estos temas me parecen inquilinos, sobre todo a nivel gráfico, y bueno, creo que es un TVO que se disfruta muy bien de guión y mucho mejor de dibujo. Es un TVO totalmente disfrutable, muy disfrutón, muy blockbuster, muy espectacular, reciclando, ya digo, como ya ha dicho Víctor, ideas por tanto de la etapa de Simonson como la de Stan Lee y Jack Kirby, pero con ese toque, bueno, pues estamos justo antes de empezar el siglo XXI, y eso se nota, se van añadiendo cosas ahí de que estamos, pues eso, acabando el siglo. Hay que decir que esta etapa de la que se han publicado estos 12 primeros números, continúa durante muchos números. Durges, no sé si está a 80 números, o algo así. Y ojo, que después de Romita Jr. viene Andy Coover, luego viene Stuart E. Monen, que hace bastantes números cuando Stuart E. Monen todavía no estaba en el nivel en el que está ahora, y luego, bueno, pues sí que hay ya diferentes autores, y acaba con el gran Darnarok, que es, digamos, lo que precede al Thor de Straczynski, lo acaba Michael Havon o E. Min. Sí, 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 exactamente. Además, es muy curioso porque precisamente esta etapa empieza, los números de Romita son muy Kirby, los números de Andy Coover son muy Simonson, y luego cuando empieza In Monen y compañía, es un poco ya su propia cosa. Es cuando de verdad está haciendo su Thor, porque aquí está como siguiendo los pasos de los gigantes, y a partir de ese momento empieza su Thor, y es donde yo creo que muchos de verdad nos gusta esa etapa. Porque es la parte nueva, la parte que no hemos visto. ¿Habéis escuchado todo lo que ha dicho Víctor por esta etapa? Pues es la que menos le gusta es la que vamos a ver. O sea, que imaginaros lo que viene ahora. Lógicamente yo ya no voy a hablar de esto, para mí mi número 6 de estas 6 etapas sería la Estrasís Kiko y Piel. A ver, Estrasís Kiko y Piel, para empezar, lo bueno que tiene es que es una etapa muy corta en relación a las que estamos hablando, estamos hablando de que son etapas de entre 50 y 80 números, las demás, estas son solamente 17 números, se ha publicado en un Torsal por Panini, que ahora mismo no está disponible, y se ha publicado en este Marvel Mass Hub el primer arco argumental, tiene para mí el nivel gráfico mayor de estas etapas, Oliver y Piel, me parece. ¿Por qué? Porque es siempre el mismo, en el Torsal en el que está, Oliver y Piel es maravilloso, y creo que es una etapa con mucho sentido del humor, es una etapa en la que después del Ragnarok, que habíamos hablado de la etapa de Jürgens, Thor va despertando, por así decirlo, a los dioses que están desperdigados a lo largo de la Tierra, es cuando Asgard se sitúa en un pequeño pueblo de Oklahoma, de hecho la primera peli de Thor, que es del 2012 creo, 2011, 2012, bebe mucho de eso, bebe mucho de eso, para mí lo que tiene, no malo, pero no llega al nivel de las otras, es que es una etapa que es entre el 2007 y el 2010, más o menos, y se nota ya que esa narrativa descomprimida que llaman, o sea, tarda mucho en contar relativamente poco, vamos a decirlo, o sea, como los 10 primeros números son que van despertando a los dioses, conversación con Odín, etcétera, etcétera, o sea, lo que Stan Lee y Jack Kirby te contaban en medio episodio, pues aquí te lo cuentan en Estrasíquico y Piel en 6, evidentemente es muy disfrutable y a mí me gusta mucho. no, además es que precisamente Estrasíquico lo que hace es trabajar mucho con el tema de la revisión de los mitos, es decir, cómo cada X tiempo el mito vuelve a resurgir, cómo vuelve a resurgir con nuevas características, manteniendo las reconocibles de la anterior, yo creo que es muy interesante, aparte de lo que dices que es que el dibujo es, madre mía, y lo bueno que tenéis ahora al leerlo recopilado, es que cuando se publicó originalmente en España en Grappa, yo le estoy echando un vistazo estos días y claro, para los 17 números creo que tengo como 40 o 30 y no sé cuántos, porque Coy Piel es un dibujante muy lento, iba con bastante retraso, entonces tuvieron que meter en la edición española, tuvieron que meter mucho feeling, que no estaban mal, porque eran la sedare del trueno de Mac Fraction y demás, incluso algún especial de Adam Davis, en Egipto, que estaba muy chulo, pero claro, te cortaba un poquito la continuidad, entonces, tenerlo recopilado en los tomos que está publicando ahora Panini, pues es disfrutar 100%. Y es muy accesible, ¿verdad? Es como muy accesible, entonces es una lectura yo creo de todas estas, bueno, yo creo que todas son muy realmente accesibles, hay algunas que son más largas, pero accesibles en realidad yo creo que son casi todas prácticamente. Te voy a decir la que es menos accesible, esta. Puede ser, puede ser, puede ser. Que a mí me gusta, ¿eh? Vamos a hablar de Falcon Frame, hemos hablado del Tor de Dan Jorgens, hemos hablado del Tor de Coy Piel, digamos, y vamos a seguir con esa categoría que hice Víctor, y aprovechamos y hablamos del Tor de Falcon y Ron Frame, que ahora ya digo, estos días echarán un vistazo, es que empieza justo después de Simonson, pero justo después, literalmente. Que eso es muy mal favor, porque claro, cualquiera después de Simonson vendría... Como ponerte la camiseta de los Bulls cuando se retira Jordan, o sea, te coloca un peso encima, el peso de la corona, y además que eran unos autores que no querían hacer todo. Ellos querían hacer Daredevil, que Ian Spiderman querían hacer Daredevil, y hicieron un par de filinector y dijeron, mira, ya os quedáis, y cuéntanos Don DeFalco o Ron Frame, porque a mí esta etapa me parece Marvel, o sea, quizás no sea una obra maestra, pero es Marvel en estado puro. Exactamente, es que es eso, es eso, es DeFalco intentando imitar a Stan Lee, y Ron Frame imitando muy bien a Jack Kirby, pero muy bien. Pero lo imita hasta el punto que es alguna página, y es que dices, pero es Tor de Jack Kirby. Es que de hecho ha cogido referencias, yo, vamos, le sigo en Facebook y tal, y él lo comenta, que había viñetas directamente, que eran homenajes clarísimos. Es decir, tú a Ron Frame nunca le vas a poder decir, ah, casca al ca... Mira, a Ron Frame dibuja lo que quiera. Si algo se va a parecer, es porque ha querido hacerlo así. Es por una cuestión, digamos, interna, ¿no? De cómo quiere comentar esa historia, cómo quiere hacer ese homenaje a ese momento de la historia y demás, y que haya esa rima, ¿no? Que yo creo muy interesante. A mí me encanta, a mí de hecho, si no me equivoco, uno de los primeros episodios, que es el del torre este del futuro y tal, joder, vaya pedazo de historia. A mí me encantó cuando me la leí. Eso se lo mandaron a hacer y le salió... Pues si todos los feelings fueran como esto, nos faltaba otro gallo, de luego. Y luego es eso, son historias tremendamente cósmicas. Vuelven a salir los rigelianos, vuelven a salir... Bueno, sale Seth, sale... Los celestiales también salían, ¿verdad? Los primeros episodios. Es que eso es puro retomar las historias de Kirby. ¿Es el menos accesible? Bueno, depende si empiezas desde el principio a leerlo. Me refiero que es menos accesible en el sentido que es un tono más clásico. O sea, el tono... Te vas al de Strasis y vas a este, hay mucho más texto, muchas más referencias a la cultura de Marvel, etcétera, etcétera. Pero tiene sus sagas, tiene sus números autoconclusivos, tiene un apartado gráfico regular, o sea, regular me refiero en cuanto a estabilidad. Y Ronfren, yo creo que es un dibujante a reivindicar, porque no es uno de los grandes de la historia, pero es un dibujante... Es enorme. Que narra, que es dinámico, que es maravilloso. Exactamente. Es maravilloso. Y fíjate, curiosamente creo que todas las etapas de las que vamos a hablar tienen en común que todas se empiezan desde un punto y aparte, con lo cual sí son... Lo que dices tú, no puede ser que sea el menos accesible a nivel de cómo está contado, pero a nivel de historia, o sea, entras directamente, porque es que te van a... Empiezas hablando de los mitos de Thor en el futuro para que te hagas una idea de cómo... La importancia que tiene, Yo creo que es muy interesante. Se publicó originalmente entre el 87 y el 94, más o menos es cierto que al final de la etapa sí que acusa ciertos tics de los 90. Ese Eric Masterson, esa coleta, al viento, ese Thor Corpse, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo hacen con gracia. Sí, hombre. se acaba de publicar el tercer tomo, esto se publicó muy mal en España, de hecho, lo que se publica en el tercer tomo era inédito, y lo que sale en los dos primeros tomos, los tres están disponibles ahora por parte de Panini, se había publicado aquí en una cosa que se llamaba Marvel Twin One con Capitán América y Thor, que eran buenas etapas, pero que los... Bueno, pues estuvo... destinado a estar en ese contenedor de dos personajes que no venían bien y que los acabaron poniendo ahí. Bueno, pues superado esta primera etapa, De Falco, Jurgens, Straczynski, Ronfren, Romita, Coipiel, nos vamos, subimos a un nivel, subamos a un nivel All-Star y vamos con Aaron, con Simonson y con Stanley y Jack Kirby. De la de Jason Aaron, que ya te adelanto que es mi etapa favorita por encima de la de Simonson y por encima de la de Stanley, vamos a tener una invitada especial. La de Jason Aaron, a ti la de Jason Aaron te gusta, pero menos que la de Simonson. No lo sé, tío. A ver, es que el problema de estos tres es que estamos, que tenemos la etapa seminal. Mira, para mí, esta está fuera de categoría, porque es donde... Bueno... Es la fundacional, es donde se crea todo. Hacer un poco de historia. Thor es de esos personajes, como tantos otros de Marvel, que no hay un Thor número uno. Debuta en una colección que se llama Journey into Mystery, igual que, por ejemplo, Spiderman's in the Machine Fantasy, Iron Man, The East to Ashton, y tal, 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 tal. Entonces, no hay un Thor número uno, sale en una revista, pues ya habían publicado varios de los, o sea, ya habían creado varios de los personajes más importantes de Marvel, Stanley y Jack Kirby, y aquí se lanzan de lleno a la mitología. Entonces, claro, lo crean Stanley y Jack Kirby, durante algunos números está Larry Lieber, guionizando lo que es el hermano de Stanley, y luego ya Stanley y Kirby hacen una etapa de unos 80 números, en el que sientan las bases prácticamente de todo el universo de Thor que conocemos, meten ahí mitología a saco, y todo, todos los dioses... Claro, es que crean los trolls, los Surtur, Favnir, todo, es todo. El Hendra, el Bifros, el Puente, o sea, todo eso que nos pone trotoncillos, pues lo crean ellos. Entonces, yo creo que es de las mejores primeras etapas de un personaje de Marvel, quizá con Spider-Man, porque yo creo que ni Capitán América, ni Daredevil, ni Iron Man, tienen unas primeras etapas como esta. Exacto, es que además es de los dos títulos en los que Kirby se quedó, es decir, Kirby empezó en 6 o 7 títulos, y de repente fue recortando para, oye, empezar a dedicar mejor, a dar más calidad al dibujo y demás, y se quedó en 4 Fantásticos y esta, ¿por qué? Los 4 Fantásticos era la inicial de todas, una de las niñas de sus ojos, y luego estaba esta, que es la colección que habla de los temas que le gustan siempre a Kirby, que son los panteones de dioses de cualquier tipo. Eternos, cuarto mundo, de hecho, el cuarto mundo se lo guardó, y va a salir en Thor inicialmente, pero cuando ya vio que en Marvel venían a dársela por la izquierda y por la derecha, dijo, espérate, que esto me lo dejo, que yo lo mismo le puedo sacar de provecho por otro lado. Pero esta era una de las sus generaciones favoritas, y se nota, y se nota muchísimo, pese a que hay un entintador, que se dedica a borrarle personajes y fondos, el señor Biccoleta, el gran Biccoleta, un poco nombre de mafioso. es que algo de eso había, a ver, según se... Sí, algo de eso había, sí, con el tema de la distribuidora, la distribuidora, parece que la manejaba la mafia, y Biccoleta siempre estaba en puestos muy importantes, pese a ser un entintador muy influyente. Bueno, vamos a ver si esto sobrevía al montaje final de este vídeo, o acabamos en la orilla del Hudson, de alguna manera. Pero bueno, sí que es una etapa, lógicamente, larga, está publicada en cuatro Omnigol por parte de Panini, hay mucha lectura, evidentemente es una lectura totalmente diferente a la contemporánea, pues con mucho texto, todo muy grandilocuente, un kirby desatado, etcétera, etcétera. Te voy a dejar, te la voy a dejar votando, y te voy a dejar que hables del Thor de Walter Simons. Pues es que está muy bien votada, porque es la continuación natural. Mucha gente, la gente dice, no, es que los seguidores de Kirby son Friends, son Steve Rude, sí, algo de eso hay, efectivamente, pero yo creo que uno de los grandes continuadores de la obra de Kirby es Simonson. Primero, porque lo que tiene Walter Simonson es que reconvierte a otro estilo toda la energía que tenía Kirby, porque tú te lees cualquier cosa de Simonson y es que no, no puede tener más energía, más potencia, es impresionante. ¿Qué pasa? Que él, si bien Kirby tiró hacia la parte más cósmica dentro de lo mitológico, Simonson sí tira mucho más hacia lo mitológico, se mete más en las raíces mitológicas del personaje, y intenta adaptar e intenta meter muchos más elementos mitológicos de la mitología clásica que hicieron Stanley y Jack Kirby, que yo creo que no les vamos a toser lo que hicieron esos señores, porque madre mía lo que hicieron, pero yo creo que Simonson refina, refina lo que hicieron ellos. No lo imita, sino que lo refina. Yo creo que es una obra, además es increíble porque tú te estás leyendo los tomos de Simonson y empieza en un momento muy de punto y aparte, lo que habíamos comentado antes, y va avanzando la historia, pasan un montón de cosas impresionantes y termina. Y termina de una manera que cualquier persona podría continuar eso sin el menor problema, haciendo lo que quisiera hacer, porque cierra, si no todas, prácticamente todas las tramas que maneja. Y eso es una delicia, es una delicia, porque estás en la diante de haber tenido un obrón. Son 45 números americanos, entre el 83 y el 87, 337 y 362, aquí se publican dos tomos por parte de Panis, ha tenido muchas ediciones, se publicó originalmente en España, luego han salido varios tomos, y simplemente para mí definir la etapa de Simonson es su primera portada. La primera portada de Simonson, el 337, es un tío, un tío con forma de caballo, con cara de caballo, con cara de caballo, vestido de Thor, con el mastillo, y reventando literalmente la portada. Eso ya te habla de la ruptura gráfica que hace Simonson con respecto a sus predecesores. Hay que decir que Thor ahí sí que estaba en una etapa baja, Alan Zelen, Mark Wright, ¿os suena a nosotros? Bueno, voy a decir que no nos suena, sí nos suena, pero no mucho. O sea, me refiero que son autores, a ver, que veníamos de que estuviera gente como Rizoma, John Burcema y tal, que jolín, Keith Pollard, que también es un gran dibujante, ahí, bueno, pues estaba la cosa que dices tú, tirando a flojita. Y la verdad es que esa ruptura gráfica de Simonson, además, con sentido del humor, introduce a la, habíamos tenido a Don Blake, ¿no? En las etapas anteriores, introduce a Sigmund Jorson, o algo así, que era un obrero de la construcción. Sí, luego Eric Masterson, que era otro alter ego de Thor, era el arquitecto de la obra donde trabajaba. sí, en fin. Sigul Jalson, Sigul Jalson, Sigul Jalson. sí, es uno de los primeros números de Simonson, y además se pone unas gafas y le dice Nick Fury, mira, si al otro le funciona básicamente. Sí, sí, y yo creo que esta etapa tiene, no solamente es que tenga uno de los mejores locos que existen, es que introduce villanos nuevos, tales como Kurs, que es un elfo oscuro malvado, bueno, malvado, transformado, y luego tenemos a Malekith. A Malekith lo crea Simonson, claro, que luego ahora con Felix y demás. Yo cuando vi la película no daba crédito, porque lo que hizo Simonson y lo que hizo Aaron con Malekith, o sea, no tiene nada que ver, tío, es uno de los mejores personajes de Marvel para mi gusto, Malekith, uno de los mejores villanos que hay, y la película se lo cargaron directamente, pero bueno, la película esa se la cargaron directamente así en general. Bueno, las películas que hablen otros, nosotros hablamos de los cómics, la etapa que más le mola a Víctor es la de Simonson, codo a codo casi casi con la Jason Aaron, creo que quiero que me digas algo de Jason Aaron, ahora hablaremos un poquito más con alguien que estará entre bambalinas, pero ¿qué te parece la etapa de Jason Aaron? Pues mira, a mí me gusta mucho la tarpa inicial, todo lo que tiene que ver con lo de la creación de la liga de los reinos y tal, eso me gustó mucho, pero a mí cuando me empieza de verdad a gustar, es cuando aparece la diosa del trueno. Madre mía, madre mía, o sea, ya no solamente es que el personaje es carismático para rabiar, o sea, los guiones de Jason Aaron, si ya estaban bien, hacen esto, y luego, no me acuerdo a mí como se llama el dibujante, Dauterman, Rausel Dauterman, por Dios, cómo me voy a olvidar de este tío. Es increíble, es increíble, y vuelve a hacer todo lo que hizo Simonson, pero no haciéndolo igual, quiero decir, es volver a las raíces mitológicas de los reinos y empezar a utilizarlo, si querés una historia río, que me pareció absolutamente maravillosa, y eso que acaba en una mega saga, y aún así me gustó. Luego es verdad que tiene un epílogo un poquitito largo, pero yo personalmente se lo perdono todo, porque vamos, me parece absolutamente maravilloso. Víctor, nos tirábamos tres horas más hablando de todo, hablando de todo, y siete, porque mira cómo hay fruta, Víctor, en fin, aquí solo hay verdad en estos vídeos, porque nos gustan los comedores que hablamos. Gracias por pasarte. Gracias por tenerme. Y vamos a seguir hablando de Jason Aaron. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lidia, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hay que decir que esto no está preparado en absoluto, Lidia se ha pasado hoy de visita, venía de civil hoy, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar con una de las personas que mejor conocen la etapa de Jason Aaron, entre otras cosas porque has tenido que prologar prácticamente todos los tomos que ha publicado, que está publicando la Panini sobre la etapa de este guionista, con lo cual pues la habrás tenido que dar, la habrás tenido que leer y que releer, ¿no? Sí, y que disfrutar y que redisfrutar. Eso es. Para mí la etapa de Jason Aaron es la etapa de Thor que más me gusta, por encima la de Simonson y por encima de la de Stanley Jack Kirby, que evidentemente son etapas memorables, como hemos estado hablando antes. Pero quiero que me cuentes tú por qué te gusta tanto la etapa de Aaron y qué es lo que le hace especial y por qué la recomendamos a todo el mundo. A mí me gusta porque es redonda, porque empieza con un arco que luego tiene muchas consecuencias sobre lo que es el personaje de Thor, el hijo de Odín, ¿no? Es el carnicero de los dioses, que parece que va a tener bastante importancia en la película. Y después, aunque el hilo argumental lo que va haciendo es como fraguar el evento que habéis dicho antes de la guerra de los reinos con Malek y tal, lo que hace es explorar el personaje de Thor a lo largo, o sea, desde diferentes ángulos. Primero tiene diferentes ángulos temporales porque tiene al Thor del pasado, que es un Thor joven, así como un poco bravucón y tal, el Thor del futuro, que es un Thor ya anciano, regio, con sus nietas y tal, y un futuro que, bueno, no vamos a decir nada para no espoilear, pero que es bastante impactante. Y luego el presente, y en el presente es que ya es como la repanocha, porque tiene a Thor, el hijo de Odín, y luego surge una nueva diosa del trueno, que no sé si se puede decir. Yo lo he llevado, digo, estos días cuando estaba pensando en el vídeo, digo, pero esto ya lo, se puede decir, pero se lo sabe todo el mundo ya prácticamente. Pero originalmente era la sorpresa, originalmente era la sorpresa y lo llevaron bastante bien. Venga, no lo decimos, no decimos quién coge el martillo de Thor. Pero el caso es que... Es una mujer, eso se ve. Sí, el caso es que el personaje de Thor atraviesa una evolución por su parte de ser, pues, unas aventuras más del viejo gusto, ¿no? De más bárbaras o vikingas, no sé, a estar más alicaído, más, pues eso, sentirse indigno. Y en paralelo tienes a la diosa del trueno, que es todo lo contrario, se crece ante el desafío, es un personaje inspirador. Digamos que la historia que escribe Jason Aronés tiene todo el espíritu del Thor antiguo, del Thor clásico, pero con una sensibilidad bastante moderna. Y a mí me parece brutal. Además, todo esto que estamos hablando, retratado por varios artistas diferentes, que a cada cual, para deshacerse del gusto, está de Sal Rivi, que está Oliver Coypel, que la habéis visto antes. Y vuelve, vuelve Coypel durante algunos números, exactamente. Cuando está de Indigno, la parte de la diosa del trueno es de Russell Dauterman, que a mí me parece glorioso, o sea, es de mis artistas favoritos. Luego también está Mike del Mundo, que es bastante también espectacular, todo el uso del color que hace y todo esto. O sea, tiene una serie de artistas que es que no hay uno malo, y que todos ellos tienen un estilo muy particular, muy propio, pero todos se amoldan bastante al tipo de historia que te está contando Jason Aron, con todos los reinos, con todas las criaturas que habitan cada uno de esos reinos, no sé, ese tipo de fantasía. Entonces, a mí me parece redondo. A mí no me parece redondo. ¿No? Me encanta, pero no me parece redondo. Hay que decir que estamos en el siglo XXI, ya hemos hablado antes del Tarsisky, Copiel y Djurjevic, y aquí estamos hablando del Jason Aron, y como has comentado tú, una pliade de autores de primerísimo nivel. Las etapas anteriores sí que hemos podido disfrutar de prácticamente el mismo dibujante durante casi toda la etapa. Empieza de Zach Riebig. Para mí el primer arco, que es el del carnicero de Dios, es espectacular. O sea, además, con el paso de los años, cuando ya has leído muchos TVOs, te vuelves un poco cínico, te vuelves un poco ya baqueteado, le ves las costuras a prácticamente todos los TVOs, y yo cuando leí este TVO, me acojone. O sea, realmente es la épica que esperas en un TVO de estas características, es un villano que da miedo, y como comentas tú, con ese Thor en tres líneas temporales. Luego lo de la Lía de los Reinos está fenomenal, y como dices tú, y como ha dicho antes Víctor, se eleva por encima de cualquier etapa de Thor con la llegada de esa nueva portadora, y son unas historias emotivas, realmente, porque ver a esa Thor, esa dualidad que hace entre Thor cuando lleva el martillo y su humanidad, es tremendo. Para mí no es redonda, porque no me gusta el final. Por el final, bueno. No me gusta nada, pero nada el final. O sea, lo siento, Jason, pero si esto hubiese acabado como tenía que haber acabado, chapó, le ponemos el lazo, obra maestra, cum laude, matrícula honor, se queda en el 9,99, por todo lo que nos ha hecho disfrutar, no me gusta el final de esa etapa. Es cierto que luego, después de eso, pues llega lo de la Guerra de los Reinos, llega lo del Rey Thor y tal, que como dice Víctor, quizás alarga un pelín, pero mantiene un nivel muy alto. Es que son 80 números o una cosa así, son casi 10 años de Jason Aaron en Thor, Jason Aaron que es un guionista, que es el guionista de unos misterios favoritos, que es Scalpet, y que tiene en el indie otras como Sovere Bastard, que era que eran malditos bastardos o palitos cabrones, creo que era exactamente, y que cuando ha pasado al superheróico ha hecho cosas buenas, muy buenas, incluso el de Lobendo y Timén están muy bien, cuando hace Profesor Lobendo, la etapa de Lobendo, y ha hecho cosas menos buenas, como por ejemplo su etapa en Vengadores, y está resultando un poco, un poco garrafón, Jason, pero esto es una maravilla, es una maravilla, se ya han publicado 6 tomos, que tú has hecho el prólogo de los 4 o 5 primeros. No, menos de los dos primeros, del resto. De los dos primeros, del resto. Los dos primeros, como eran así como más de machorro, pues esos son de Julián. Ah, vale, vale, pues un saludo a Julián, 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 hablamos de Julián Clemente, editor de Panini, que es quien está editando, es el editor en España. Muchas gracias. Muchas gracias a Lidia. A Lidia la habéis podido ver aquí en un vídeo que hicimos sobre Viuda Negra, sobre Loki, varias de las series que sacaba Mara en ese momento en televisión, y que tenían buenas etapas en cómics, y la tenéis, pues en Panini, no sé si todos los meses, pero casi todos, porque raro es el mes que no salga un tomo que tenga prólogo de Lidia, y también la podéis leer en ese libro de Dolmen de los 4 Fantásticos, hecho a 8 manos, con los compañeros Pedro Monge, Sergio Aguirre, y David Aliaga, exactamente, que es un libro fantástico sobre la historia de los 4 Fantásticos. Muchas gracias a Víctor que está por allí, a Lidia, y gracias a vosotros por aguantarnos una semana más, tenéis un montón de TVO de Thor que leer de verdad, cosas fantásticas, y ya os digo siempre que nos hacéis un poquito más felices, nos hacéis un poquito más dignos, si le dais al like, si nos dejáis algún comentario, os suscribís, y le dais a la campanita, para que os avise cuando hay vídeo nuevo. Estos cómics los tenéis aquí, en Generación X, Tirso de Molina, donde estamos ahora, y los tenéis, por supuesto, en el resto de las tiendas, Generación X, y en GeneraciónX.es. Así que, muchas gracias, seguid leyendo. Chao, chao.